¡Woohoo! ¡Soy yo, Mario! ¡Bienvenido al juego! ¡Mis amigos, Toad, Luigi y Peach! ¡Mamma mía! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Ja ja ja ja! ¡Nos reencontramos, Mario! ¡Suerte salvando a tus amigos! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh, no! ¡El malvado Raybooser de nuevo! ¿Me ayudarías a salvar a mis amigos? ¡Sí! ¡Podemos intentarlo! ¡Woohoo! ¡Vamos! Mario necesita nuestra ayuda. ¡Cuidado con los obstáculos y busca a Toad! Mario nehmen Mario Mario Ayudar a Mario a rescatar a sus amigos. Nunca los van a salvar. Vamos a seguir buscando. Mario cuenta con nosotros. Parece que tuviste suerte atravesando el bosque champiñón. Te daré una oportunidad para encontrar a Taut. Adivina detrás de cuál caja está. ¿Ya sabes detrás de cuál caja está Taut? ¡Bien! Ya tenemos uno. Faltan dos. Un verdadero héroe sabe manejar. Si quieres salvar a Luigi, debes ganarme en una carrera. Te necesitamos en esta carrera. Adelante, elige tu coche. ¡Alístate y cuidado con los obstáculos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A por la caja! ¡Es un frenesí de caparazones! ¡Vamos a lanzar caparazones! ¡No! ¡No puedo creer que haya perdido! ¡Bueno! ¡Un trato es un trato! ¡Vamos al siguiente desafío! ¡Bien! ¡Suerte encontrando a Luigi! ¡Ya sabes detrás de cuál caja está Luigi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Parece que llegamos al castillo de Bowser! ¡Y tengo un mal presentimiento! ¡Cuidado con los fantasmas! ¡Vamos a buscar a la princesa Peach! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la princesa Peach! ¡Alístate para el último desafío! ¡Ya sabes en qué caja está la princesa Peach! ¡Sí! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Oh no! ¡No otra vez! ¡No! ¡Nadie puede vencer al Rey Bowser! ¡Cuidado! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Sabía calorías! ¡Nos vemos pronto! Si estás buscando más actividades mentales de Mario, asegúrate de revisar estos juegos fantásticos y busca PE with Mr. G.